Hoy desde la ANI queremos expresarle a todo el personal que garantiza la operación vial en el país nuestro más sincero agradecimiento. A todos ustedes, los operarios en las obras, a quienes trabajan para garantizar el correcto funcionamiento de las carreteras, los que atienden las emergencias, los que atienden sus servicios desde los peajes, muchas gracias. Ustedes son nuestros héroes en la vía.